Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, no una noticia, sino más bien, les traigo este video donde les quiero dar mi opinión acerca de estas estatuas de Malioponi que son, que se llaman Bishogo Malioponi, pero se llaman más bien Coco Bukita, Coco Bukita, ahí pueden ver claramente el logo de esa empresa juguetera japonesa, Bishogo Malioponi, y bueno, como sabemos se tratan de estatuas que están representadas en las versiones humana y poni de cada uno de los personajes de la franquicia Malioponi, la magia y la amistad, y bueno, bueno, esta es la primera imagen que les quiero enseñar, acá podemos ver, podemos ver ahí a Toilet Sparkle, a Rainbow Dash, a Fluttershy, Pinkie Pie, Rarity y Applejack, cada una en versión humana y en versión pony, bueno, la mayoría de las versiones humanas están inspiradas en Equestria Girls, bueno, como por ejemplo esta, Toilet Sparkle, que es la líder de las Main Six, y también por ejemplo aquí, Fluttershy también está inspirada en la versión de Equestria Girls, precisamente, bueno, Rarity también está inspirada en la versión de Equestria Girls, entre otras, y bueno, y ahora vamos a pasar a la siguiente imagen, acá podemos ver a Sunset Chimer, aquí podemos verla en su versión humana y en su versión pony, bueno, Sunset Chimer, bueno, esta Sunset Chimer también está inspirada en Equestria Girls, precisamente, bueno, podemos ver que, podemos ver que su vestimenta también es similar a la de la, a la de su primera versión de Equestria Girls, y bueno, también me parece, bueno, estas dos, estas siete figuras, estas siete estatuas, me parecen bien bonitas y atractivas, por si decirlo, y por eso me encantaría comprarlas si llegaran acá a Chile, y bueno, vamos a pasar a unas que no son las definitivas, pero son figuras, en realidad son diseños conceptuales, en esto acá, bueno, acá podemos ver, esta, esta es, este es el diseño de cómo sería Princesa Luna, para esta versión de Coco Bukita, Bishogo, Maliopony, bueno, ahí podemos verla, su versión pony y su versión humana, podemos ver que también se ven, también se ve bastante, bastante, bastante linda, por si decirlo, bastante linda y sexy, podemos ver que, su versión, su versión humana, sí es bastante linda y atractiva, y ahora vamos a pasar a Princesa Celestia, lo mismo que su hermana menor, también es muy bonita y atractiva, esta, esta versión de, de la Princesa Celestia, como ustedes pueden ver, y bueno, además, antes de cerrar este video, yo quiero comprar a estas, a estas, a cada una de estas seis estatuas, de, de esta versión de Coco Bukita, de Maliopony, también quiero esta, la de Sunset Chimer, y, y si, y estoy ansioso también por, porque salgan las versiones definitivas de Princesa Luna y de Princesa Celestia, así que, espero que estas salgan en su versión de juguete, y bueno, y con esto, y, y otra cosa, antes de despedirme, quiero comprarme a estas, a estas figuras, si están acá en Chile, si no, tendría que viajar a Japón, y, y poder buscarlas ahí, y bueno, y ahora sí, cierro este video, y, cierro este video opinión, adiós, camifuera, chao.